¿Sabías que un día de trabajo de salario mínimo en Brasil equivale a casi dos días de trabajo en México? Específicamente me encuentro al sur de Brasil, en una ciudad llamada Foz do Iguazú y aquí veremos que se puede comprar con 100 pesos mexicanos ¿Se comprará mucho? ¿Se comprará poco? ¿Será económico? ¿Será más caro? Quédate hasta el final del video y juntos lo descubriremos ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Yo soy Marivella y sean bienvenidos a este, su canal favorito de entretenimiento e información 100 pesos mexicanos serían aproximadamente unos 4 dólares y medio y estos convertidos a reais serían unos 23 reais, que es la moneda de Brasil y para juntar esa cantidad de dinero necesitamos un billete de 20, otro de 2 y una moneda de 1 real y con esto nos vamos al supermercado a ver qué encontramos por allá pero antes me pondré mi tapabocas, que no sé dónde lo puse y nos iremos a ver, aquí está me pondré mi tapabocas y nos iremos a ver qué se puede comprar con 100 pesos mexicanos acá en Foz do Iguazú vamos a ir a este supermercado que se llama Giselle supermercado Giselle y lo primero que vemos al entrar son estos polvos saborizados para hacer bebidas que custan un real es decir, con 100 pesos mexicanos acá a ver si te pudieras comprar 23 de estos sobres para prepararte una bebida wow aquí a la piña le dicen Avacaxi y ahí están a un real te puedes comprar 5 panes de estos para hacer hamburguesas o perros calientes wow claro, estos son chiquiticos pero igual alcanzan cuestan 4 reais mira, te puedes comprar como 4 panes de estos mira, te puedes comprar un helado de este 18 reais aquí se llama Kimbong en Venezuela y eso se llama Tío Rico en México, ¿cómo se llama? o en su país, ¿cómo se llama? te puedes comprar unos 5 refrescos, miren, 5 real alcanza para unos 5 refrescos de estos de laranja wow digamos, amigos, que este es el paraíso de los cerveceros miren, uff cerveza para todos los gustos, como en las busques 3 reales lo que me sorprende es que las cervezas son súper grandes, miren o sea, que a la gente aquí le encanta beber, miren son súper, 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 súper grandes y aquí están los licores, miren esto es que como ron, vino esto es vino, miren yo siento que el vino es súper barato 10 reales wow la calidad relación precio me han dicho que es bastante buena pero miren, licor, 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 licor licor, 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 wow vodka miren estas botellitas, wow miren, como lo busques, o sea, hay variedad estoy increíblemente impactada, amigos miren, te puedes comprar un paquete de cerveza de esta 21 reales, miren, wow trae 12 cervezas te puedes comprar 3 doritos de estos 3 doritos 6,40 reales muy bien en Venezuela tenía tiempo que no veía que los productos tuvieran esta cinta me sorprende verla de nuevo miren como son las ruflas aquí en el envase les voy a dejar una foto para que vean como son en Venezuela bastante diferente a como es aquí wow me sorprende es bastante bonito mira, te puedes comprar 23 galletas de estas un real aproximadamente wow, ustedes se pueden comprar en México 23 galletas de estas miren, increíble te puedes comprar 7 paquetes de estas para que hagas cotufitas porque cuestan 3 reales imagínate 7 cositas de estas wow miren los cafés amigos, hay muchísimos 10 reales 10 reales prácticamente hay variedad extra fuerte como los busques mi mamá aquí sería completamente feliz feliz te puedes comprar 2 tortitas de esas que rico miren que cosa tan graciosa unos diarios probióticos me da mucha risa y esto si tan chiquitico wow wow, miren estas mini coca colas deben saber en los comentarios si en su país hay unas coca colas de este tamañito cuesta 1 real con 19 wow, de verdad que estoy impresionada yo no había visto unas coca colas así tan chiquititititit mira, te puedes comprar una pizza como esta y la preparas en tu casa 18 reales muy bien esta en 19 reales te puedes comprar unas 3 bichitas de estas 6 reales tú puedes comprar 2 chorizos de estos wow calabresa bueno, este es como salchichón te compras 2 salchichones de estos miren como venden el pescado aquí ya listo, preparado, fileteado para las personas que no saben como tienen que prepararlo ya está listo, miren aquí todo lo venden así como ya pre listo para que uno lo agarra y lo ponga a cocinar chévere puedes comprar una bichita de queso amarillo como esta me impresionada porque esto es ajo frito crocante yo en mi vida había visto el ajo frito miren wow, que locura ajo frito aquí hay ajo como ustedes lo busquen miren como hay ajo aquí miren este ajo ajo como picadito wow, 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 wow y el ajo así ahora aquí los ajos son súper grandísimos aguarán fuera de chinazo son unas tremendas cabezas de ajos eso les encanta a la gente de Brasil son unas como sopas instantáneas uno le echa agua caliente y listo yo la probé pero de verdad que no me gustaron no sé, yo prefiero la sopa normal la comida casera pero sí, a ellos les encanta esto mira, te puedes comprar un arroz de este de 5 kilos wow 5 kilos de arroz hay mucho pero mucho arroz como ustedes lo busquen como ustedes lo quieran pequeños wow, 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 wow te puedes comprar unos 4 kilos y media de manzanas ahora miren el tamaño de las papas aquí ya son unas papas comunales grandísimas yo no sé qué pasa con las frutas y las verduras de aquí pero de verdad que son súper grandes miren esos tomates gigantotes wow, 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 wow te alcanza para comprarte un acondicionador de pantene bueno, una mascarilla para el cabello de pantene te alcanza con 23 reais te alcanza para comprarte 6 crema dental ¿cuántas crema dental se compran ustedes en México? aquí alcanza para comprar 6 crema dental te puedes comprar dos cereales de estos que cuestan 8 reais amigos, hay variedad de leche como ustedes las busquen como ustedes la quieran me estoy volviendo loca yo aquí esto sí lo quiero probar la leche de almendras 13 reales de soya pero imagino que tiene como fresa también miren, te puedes comprar 5 leches de estas con 23 reais miren, hay el alimento para los perritos para la mascota allá en Venezuela se ha vuelto prácticamente un lujo poderle comprar alimento a los animales muchas personas de hecho los estaban regalando porque era inaccesible comprar alimento a los animalitos 19 reales 7 reales te alcanza para comprar unas 2 gatarinas para tu gatito mira, le puedes comprar a tu mascota 8 reais 15 reais te alcanza para comprarle comida a tu mascota también mira, te puedes comprar una alfombrita como esa en 12 reais y todavía te queda para comprarte otra cosa te pudieras comprar 3 detergentes de estos 3 detergentes 6 reais prácticamente wow miren el papel el papel te puedes comprar 4 rollos de papel con 23 reais ahora miren 20 reais este rollo que trae 12 miren este papel super grande yo no había visto un papel así tan grande miren este chocolate de oreo primera vez que lo ven un chocolate pero de oreo vamos a ir por allá amigos que por allá hay una tienda de todo a 10 o sea pudiéramos allí comprar dos cosas con 100 pesos mexicanos lo que veamos en esa tienda lo podemos comprar lo mal es que allí no dejan grabar así que voy a tratar de grabarles como pueda allí donde dice imperia así que vamos allá miren 10 reais eso es una sillita cosas para el baño para la casa te puedes comprar 2 con 100 pesos mexicanos wow y esto miren aquí está lo que compré amigos con los 100 pesos mexicanos estos dos lo compré en el supermercado esto suman 11 reais prácticamente 12 reais y esto lo compré en la tienda de todo a 10 mi emoji favorito las personas que me conocen saben que yo adoro este emoji y a ustedes también creo que les comento siempre con este emoji entonces con 100 pesos mexicanos esto es lo que te puedes comprar acá en Brasil y hasta aquí hemos llegado con este supervideazo yo estoy acalorada espero que les haya encantado si fue así no olviden regalarme una manito arriba recuerden que pueden compartir este video con todos sus amigos a quienes ustedes crean que esta información les puede parecer valiosa compártanle este video y recuerden que me pueden encontrar en cualquiera de mis redes sociales como arroba marivella está encantadísima de verte por allá y si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas a esta hermosa comunidad que cada día va creciendo y creciendo y creciendo más y no olvides activar la campanita de notificaciones para que youtube te mande un mensaje cada vez que yo suba un videazo nuevo nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima